Hace apenas algunas semanas, Brasil se convirtió en el centro de la atención de los medios de comunicación a nivel mundial por el agravamiento repentino de la situación del COVID. Hace apenas algunas semanas, Brasil se convirtió en el centro de la atención de los medios en razón de la agravación soudana de la situación del COVID. Los titulares impactantes generaron alarma entre el público latinoamericano y mundial, cada vez más acostumbrados a las voces estridentes en la información internacional sobre el avance de la pandemia. De titulares chocantes han alarme el público latinoamericano y mundial, de más en más acostumbrados a las voces estridentes en los reportajes internacionales sobre el progreso de la pandemia. Brasil es como un fukushima biológico, un reactor nuclear que está fuera de control, informó la BBC, retomando las palabras de un conocido neurocientífico local. A lo largo del año pasado, ese país mostró cifras relativamente bajas de fallecimientos, en comparación con su número de población, 211 millones de habitantes. Sin embargo, desde el pasado mes de marzo, sobrevino una verdadera explosión, elevando las estadísticas de mortalidad hasta las 4.000 personas al día, con lo cual Brasil saltó al segundo lugar a nivel mundial en lo que se refiere a la intensidad de la pandemia. Cependant, desde el marzo del marzo, una verdadera explosión se ha producido, portando las estadísticas de mortalidad a 4.000 personas al día, con las que Brasil ha bajado en la segunda lugar mundial en lo que se refiere a la intensidad de la pandemia. Nos dirigimos a una persona amiga, Denise Mog, para que nos contara desde la ciudad de Sao Paulo sobre la movilización internacional de los seguidores del científico ruso, Grigory Grabovoy. Nosotros nos hemos dedicado a una amiga, Denise Mog, para no hablar de la ciudad de Sao Paulo, de la movilización internacional de discípulos del científico ruso, Grigory Grabovoy. Cuyos aparatos PRK1U para el desarrollo de la conciencia humana sirvieron como vehículo para que unas 500 personas de todas las latitudes se comprometieran a apoyar a Brasil y a todos los países afectados por el COVID para que pronto se acabe esta situación sanitaria crítica. Los dispositivos PRK1U para el desarrollo de la conciencia humana sirvieron de vehículo a alrededor de 500 personas de todas las latitudes para que se empieguen a apoyar a Brasil y todos los países afectados por el COVID para que esta situación sanitaria crítica se termine pronto. Cuéntanos, Denise, ¿cómo surgió todo esto? Hola, yo soy estudiante de la definencia de Grigory Grabovoy desde 2017. En 8 de abril, envié un correo electrónico al Centro Educativo de Belgrado demandando la ayuda de Grigory Grabovoy a Brasil ya que teníamos una cantidad diaria de casi 4.000 muertes por coronavirus. El 8 de abril, envié un correo electrónico al Centro Educativo de Belgrado demandando la ayuda de Grigory Grabovoy a Brasil ya que teníamos una cantidad diaria de cerca de 4.000 muertes por coronavirus. Grigory Grabovoy respondió a mi solicitud recomendando la criación de grupos de concentración de voluntarios para la cura y protección de enfermedades causadas por el COVID-19 durante al menos 5 minutos cada día, desde las 21 horas hasta las 21 y 5 horas, horario local. Grigory Grabovoy ha respondido a mi solicitud recomendando la criación de grupos de concentración de voluntarios para la cura y protección de enfermedades causadas por el COVID-19 durante al menos 5 minutos cada día, de 21 horas a 21 horas 5 minutos, horario local. También recomendó que todos los grupos de voluntarios comuniquen esta información a sus colegas y los animen a participar en esta acción. Há y también recomendó que todos los grupos de voluntarios comuniquen esta información a sus colegas y les encouracen a participar en esta acción. Usando los métodos diseñados para garantizar la vida eterna de los ciudadanos brasileños, al mismo tiempo que transmiten este conocimiento mentalmente a todas las personas del planeta Tierra. En utilizando las metodas construidas para asegurarse la vida eterna de los ciudadanos brasilianos, en mismo tiempo, transmiten mentalmente sus conocimientos a todos los habitantes del planeta Tierra. Quedé muy contenta con las respuestas y comencé a dar a conocer las nuevas pautas. J'étais très heureuse de la respuesta y comencé a hacer conocer las nuevas directives. También formé un grupo para hacer las concentracciones diarias de la forma recomendada, incluso usando las secuencias numéricas creadas por Grigori Grabovoi para combatir el virus. J'ai également formé un grupo para hacer las concentraciones diarias de la manera recomendada, même en utilizando las secuencias numéricas creadas por Grigori Grabovoi contra el virus. Después de más de una semana de controles diarios, investigué el sitio web oficial para verificar la tasa de mortalidad debido al coronavirus. Y me sorprendió descubrir que el número diario de muertes se había reducido a 1.600. Todavía no es ideal, pero es una gran diferencia. Quiero decir que estoy enormemente agradecida a Grigori Grabovoi por su apoyo y a las más de 500 personas que de todo el mundo, desde el Lerano Oriente y Eurasia hasta el continente americano, han unido esfuerzos por el bien de mi país. También me gustaría agregar que la mejora radical de la situación se produjo gracias a tan solo 5 minutos de concentración de estas 500 personas en las secuencias numéricas creadas por Grigori Grabovoi para combatir el virus. También me gustaría agregar que la mejora radical de la situación se produjo gracias a solo 5 minutos de concentración de estas 500 personas con las secuencias numéricas creadas por Grigori Grabovoi para luchar contra el virus. Y brilló la luz del Oriente hacia Occidente, mostrando que hombres y mujeres de buena voluntad, cuando unen sus fuerzas y con el apoyo de Dios, pueden superar la pandemia y crear una nueva realidad en este hermoso planeta. Gracias por la atención. Gracias.